Con un registro de poco más de 450 personas y más de 700 participantes, se llevó a cabo la primera carrera nocturna del municipio. En la carrera, 12 participantes obtuvieron premios con una bolsa total de 30 mil pesos, entre los cuales se cuenta una moto Suzuki. En esta carrera, la categoría fue libre, por lo que personas de todas las edades y hasta mascotas corrieron la noche del pasado sábado. Debido al éxito que registró en la primera carrera nocturna, se espera pueda realizarse año con año. Varios kenianos fueron los grandes ganadores de esta primera carrera nocturna. Con imágenes de Víctor Valle, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.